...con Sebastián Domenech. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, dónde está la plata para seguridad... ...o, por ejemplo, Claudio se tiene que operar hoy la vesícula en un hospital público. Se la postergaron porque no tienen insumos básicos. Cuando nos preguntamos dónde está la plata para salud, para educación o para el futuro... ...la triste respuesta es que tal vez se la hayan robado toda. Porque a Claudia la extorsionaban para ir a un piquete. Porque a Pedro, si no marchaba, no podía retirar la mercadería. Sinvergüenzas y gerenciadores de pobreza. Esto es parte de lo que se está investigando en una trama mucho más grande, obviamente... ...de corrupción del Estado en muchos gobiernos que llegaron a esta situación de crisis... ...que tenemos en la Argentina. Bruno, ya conocieron información sobre lo que pasó en los comedores, lo que pasó en las marchas también. Contanos, Bruno. Loreguille, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ustedes saben que en el día de ayer la justicia ordenó una serie de allanamientos. 27 contra distintos dirigentes piqueteros que amenazaban, extorsionaban... ...y además implementaban un sistema de multas contra los beneficiarios del potenciar trabajo... ...y de distintos planes sociales que no hicieran caso a sus órdenes. Multas. Multas, exactamente. Se imponían multas y no se hacía lo que ellos les pedían. Recordemos que esta investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Policita... ...se inició a raíz de que el gobierno habilitó la línea 134. Claro. En esa línea la gente comenzó a denunciar momentos en los cuales los obligaban a ir a las marchas. El fiscal comenzó a trabajar con algunos de estos casos y empezó a recopilar pruebas. Chats, capturas, conversaciones, audios. Yo les traje las pruebas que tiene el fiscal por las cuales motivaron estos 27... A ver, hay audios dentro del expediente. En el marco de esta causa no se conocen. Lo que tenemos son documentos... Las transcripciones. ...oficiales, las transcripciones. Fíjate vos, primer documento que les quiero mostrar, que es el sistema de castigo. A ver. No van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones. Por lo cual tienen, te lo traduzco, un registro de quien va a la marcha. Exacto. Entonces se coteja. Comida, marcha. Vas a marcha, recibís comida. Correcto. Si vas a media marcha, recibís mitad de comida. Si no vas a la marcha, no recibís comida. Ni eso, Lore. Son tan sinvergüenzas que había que tener casi asistencia perfecta. Son tan basuras algunos que había que tener asistencia perfecta. Quien escribe esto es una dirigente piquetera que se llama... Gabriela está identificada como Gabriela en el marco del expediente. ¿Y ven estas líneas que están acá tachadas? Son todas las personas que no fueron a la marcha y que por lo tanto no van a poder pasar a buscar la mercadería. Ah, perfecto. Que siempre vale la pena aclarar, la entrega nació y es gratuita. Nadie te tiene que pedir absolutamente nada para que vos vayas a buscar esta mercadería. Y nadie te la tiene que retener a cambio de nada. Correcto. Gabriela, vos supuestamente, si te reporteábamos, te golpeabas el pecho y desaguerrabas las vestiduras diciendo que protegías a los pobres. Hoy es día 14. Es posible que vos, si esa chica o ese hombre no marchaba, vos no le dabas la mercadería para que coma hoy al mediodía. Gabriela, estás en una causa judicial. Gabriela es dirigente del Polo Obrero y estaba a cargo, o era una de las referentes del comedor Rivadavia, número uno, que fue allanado en el día de ayer. Imagino que está imputada, ¿no? Por supuesto, es una de las 27 imputadas en esta causa. Muy bien, seguimos. Seguimos, quiero que vean el segundo documento que tiene que ver con obligados a justificar, tenían que presentar documentación en el caso de que no vayan a la marcha. En este caso es otro dirigente que se llama Gustavo, está identificado en la causa como Gustavo. Y vean lo que escribe. A ver, hay que pagar en el comedor los primeros dos días de cada mes los 2.300 pesos por el alquiler del local. En este caso, este dirigente les pedía a cada uno de los beneficiarios 2.300 pesos por mes de lo que cobraban de su potenciar trabajo. ¿En concepto de qué? En concepto de el alquiler del local. ¿A qué se refiere con el local? Con el comedor. Es decir, les decían a los beneficiarios del potenciar trabajo que ellos alquilaban supuestamente ese comedor y que para colaborar tenían que aportar cada uno de ellos 2.300 pesos. Es parte de lo que se está investigando. Pero independientemente, Lore, de si esté alquilado o no, no les tienen que pedir los 2.300 pesos de su plan. De ese momento. Hay que ver si no cobraba 10.000 pesos. Hay que ver la fecha. Tenemos más. Tenemos más. Recién empieza esto. Esta es la punta del iceberg. Siguiente prueba. Mirá. Siguiente prueba. Otro chat que se encuentra en el marco de la causa. Yo quiero que lo vean. A ver, tu aporte es súper importante porque no solo nos permite saber que nuestros compañeros no solo participan políticamente con nuestro partido, sino económicamente. En este caso es una persona que escribe, este es un mensaje del mes de marzo de este año, es mucho más extenso, dice que hay que atacar, luchar contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y que por lo tanto tienen que mantener activa la organización. ¿Cómo se mantiene activa la organización? A través de los aportes. A través de los aportes. O sea, hay que poner, si vos cobras 50.000 pesos tenés que poner X cantidad. Y fíjate esta frase, el cuerpo de delegadas está siguiendo esta tarea. Es decir, había delegados dentro de la estructura de los comedores, organizaciones sociales que todos los meses les pedían entre un 5 o 10% de lo que cobraban cada uno de los beneficiarios de Potenciar Trabajo. Las delegadas. Y hay nombres y apellidos. Se pone muy en foco a Juan Carlos Alderete, todopoderoso dirigente piquetero, entre otros. Del Polo Obrero, dirigente de la Mesa Nacional del Polo Obrero, entre otros. Juan Carlos Alderete. Sí. Cantero, otro de ellos. Sí, sí. Bueno, a ver. Ah, mirá. Se acompañan capturas de algunas planillas de asistencia a movilizaciones. Lore hablaba de la lista, ¿no? Sí, sí, sí. De la lista. Sí. Bueno, esta es la famosa lista. Acá tienen, lo están viendo por primera vez. Esta es la planilla de asistencia de cada una de las personas que iban o no a la marcha. Sí. Acá está. Planilla de asistencia a movilizaciones. Una especie de Excel. Excel, un Excel. Que montaron. Un Excel que montaron. Mirá cómo explica la Fiscalía. Planilla que compartían los imputados, o sea, los 27 acusados, dirigentes piqueteros, a un grupo de WhatsApp en donde se puede observar el control que se ejercía sobre la participación de cada beneficiario del plan, víctima, incluso de víctimas que aún no eran beneficiarias, por estar en lista de espera. Quiero darles un dato sobre eso. Claro. No sé si podemos mostrarlo, no importa. Más abajo van a ver una especie de subtítulo donde dice lista de espera. ¿Saben quiénes son esas personas? ¿Quiénes son? Son personas que todavía no tienen el plan social, pero que tienen que ir a la marcha sí o sí para que en algún momento los inscriban. Al referéndum de podcast. Exacto. Para que en algún momento los inscriban en la lista de los que están esperando para ser beneficiarios del potencial. Enseguida vamos a tener a Sandra Borghi. ¿Te acordás cuando Sandra fue a la marcha piquetera y quería hablar con una mujer, con un hombre, y decía, no, yo no, yo no hablo, yo no hablo? Bueno, hasta que empezó a tener testimonios donde le decían, a mí me pagan y tengo un numerito. Si no presento esto, no voy a cobrar. Pero esto lo reporteamos nosotros todos los días. Yo te decía, Guille Lore, hay una persona que está involucrada en este caso que se llama Javier Cantero, que es dirigente de la Mesa Nacional del Polo Obrero. Es una de las personas que está imputada y que fue allanada en el día de ayer. Javier Cantero está muy, digamos, comprometido en esta causa porque hay escuchas en las que en esas conversaciones la justicia pudo comprobar que tanto él como otra dirigente eran absolutamente conscientes de que este accionar era ilícito. De hecho, esta mujer le dice, estoy preocupada en el marco de la causa que ya se inició, estoy preocupada porque nos investiguen por lavado de dinero. Y él le dice, no hay que preocuparse porque esto, si bien es ilícito, lo vamos a poder manejar. Si bien es ilícito. Vamos a poner, mirá acá en el wall, está la imagen del edificio de obras y servicios públicos, el mítico Ministerio de Desarrollo Social. Mirá el wall. Nosotros siempre hacíamos una pregunta con estos piquetes. Preguntábamos cuántas de estas personas, perdón Lore, habían ido porque necesitan el almuerzo de hoy, que es totalmente lícito, porque no tienen para almorzar hoy, no tienen trabajo, tienen que marchar o hacer algo, hacer algo. Y cuántas personas eran clientes, cuántos eran extorsionados y cuántos eran rehenes de la pobreza, solamente para que los voten. Si no hicieron, fabricaron pobres para tener votos. Es una crueldad total. Adrián Ventura, querías hacer una pregunta a vos, o un comentario. Sí, a ver, estoy pensando en lo siguiente, que dentro de la organización piquetera de cada uno, hay toda una estructura jerárquica, donde iba dinero de abajo de los más pobres hacia los que dirigían la organización. Ahora ellos lo veían como algo natural, porque también Emilio Pérsico estaba dentro del ministerio, es decir, había líderes piqueteros que cobraban y recibían, entonces se transformó en algo natural este mecanismo de corrupción. Y de hecho Pérsico fue denunciado por esta gestión, por el Ministerio de Capital Humano, por estar, como dice Adri, de los dos lados del mostrador, por asignar fondos al movimiento Evita, del cual él pertenecía. Por eso, no sé si solamente los dirigentes piqueteros eran los corruptos, o si estaba tan naturalizado que salía dinero y lo agarraban y lo repartían, que en realidad el sistema era corrupto, era todo el sistema corrupto, los dirigentes pero parte de un sistema más grande. Mira, vamos a ponerle el número, ¿cuánta plata nos costaba un sistema bien corrupto? Nos costaba 1,2 billones de pesos. No me entra en el manote, es un millón seguido de 12 ceros. 1,2 billones de pesos. 12 veces, 100 mil millones. Claro. Unidad piquetera... Acá está, mirá. Ay, mirá, qué bien, mirá. No entra. Gracias a la producción. Como decimos, Guille, no entra. Lo tuvimos que achicar. Esto es, ¿cuántas veces millones de pesos? 12 veces. Agarrá, imaginate 100 mil millones de pesos. Sí. 12 veces. No, unidad piquetera, te llevabas y te llevás 10 mil millones de pesos en 2023. Polo Obrero, Belliboni, 150 mil beneficiarios con frente de unidad piquetera. 4.500 millones de pesos. Dijo Belliboni, no descarto que alguien pueda meter la mano en la lata. Es un avance universal. Es que, a ver, está clarísimo. Mirá Belliboni admitiendo que alguien podía meter la mano en la lata. Pero fíjate ese monto que vos mostrabas recién, con tantos ceros, para entenderlo más fácil, son 1.200 millones de dólares. Claro. Ahí se entiende bien. 1.200 millones de dólares. Ahí se entiende bien. Son miles de millones de dólares. 1.200 millones de dólares. No, si lo trasladamos a los dólares. Ayer se saltaba en una pata porque lograron ese bolso de 800 millones de pesos. Bien cortito, mirá. Programa Nacional de Inclusión, suenan 600... 600 millones. 600 millones de dólares. 600 mil millones. Son 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. 600 mil millones. Sigamos. 600 palos, Programa Nacional de Inclusión. Economía Social, 3.400 millones de pesos. Seguimos. 3.400.000 dólares. Políticas alimentarias. 450 mil millones. Que acá viene el capítulo de los comedores que decía Lore, porque ahora hay que comprobar si buena parte de esta plata que se enviaba a comedores existía o no, si realmente prestaban el servicio o no. Dice, ¿dónde está la plata que nos falta? Pero para esto, ¿en qué periodo es toda esta plata? En un año. Solo un año. Secretaría de Integración. Tienen unos nombres que son preciosos. 12 mil millones de pesos. Son 12 millones. Claro. 120 millones de dólares. Bueno, tenemos la respuesta de Beliboni, justamente que estamos hablando de él. Es la respuesta de estas plaquitas a las acusaciones, al mal manejo de estos fondos, que eran para la gente que realmente más necesita. Esta es la respuesta. No puedo negar que alguna persona haya hecho eso. Es un avance, es como que la humanidad llegue a Alfa Centauri. Es que, a ver, es lo que yo le decía, chicos. Digo, las pruebas que ha recopilado el fiscal en este caso son absolutamente abrumadoras. Puede haber personas que tengan... ...característica de amenazar gente. Beliboni, ¿no lo sabía usted? ¿En serio usted no sabía que en su organización hay gente que amenaza a pobres? No, pero igual no es una persona. Acá hay un plan organizado. Tienen planillas, tienen un Excel de ingreso, tienen un modus operandi. O sea, cuando la persona accedía a beneficios, se le explicaba de qué manera iba a poder acceder a estos beneficios. Está enojadísimo. Los allanamientos fueron ilegales. Vamos a cuestionarlos. Fueron a la noche. No se puede hacer. Vamos a impugnarlos. Está enojadísimo porque la lupa llegó... Esto es por la galería. ¿Vos qué hacés? Cuando te encontraron con algo ilegal, vos tratás como de... La formalidad del procedimiento judicial tratás de cuestionarlo. No está enojada por doña Juana, que fue extorsionada. Claro, lo está diciendo. La gente estaba comiendo y le sacan el plato de la comida. Está diciendo que allanaron de noche. Rompieron el portón de local central del Partido Obrero. ¿Cuánto costará, no? Apagaron la luz y las cámaras de seguridad. Tomá mate. Bueno, formalmente lo pueden cuestionar en la justicia, pero no estamos yendo al tema alimentos. Sobre los llamados al 134 hubo casi 10.000 a un número puesto a tal efecto. Bueno. ¿Y qué dijo? Déjenme darles un dato nomás. Todos estos casos que les mostré recién se generaron tan solo con investigar la primera marcha. La primera marcha. En base a todas las denuncias que se hicieron en la primera marcha. 900 casos que dieron con todo este monstruo. La primera marcha ¿y cuándo fue? Si no me equivoco, fue de finales de diciembre o principios de enero. La primera de todas. De diciembre. Nosotros enseguida vamos a tener tu testimonio. Vamos a salir en vivo. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué sentís ante esta situación? Vamos a poner archivos porque jueces y fiscales, ustedes tenían todos los días en vivo en TN, los móviles, cuando salíamos a preguntarle, vos por qué marchás, qué es lo que sucede. Bueno, durante mucho tiempo. Así que vamos a... Este es el archivo. Paula Bernini, Santi Martela, Alain Ferraro, Sandra Borghi. En cada marcha encontrábamos a gente extorsionada. Esto fue agosto 2021 y esto pasaba en las marchas piqueteras. Vamos enseguida a repasar los testimonios que tenemos en el archivo y veremos si forman parte de alguna causa judicial. Diez y media pasadita los títulos. Vamos.